Se tardó tres meses en llegar al Congreso del Estado esta solicitud para el juicio de procedencia del regidor perredista Julio César García Sánchez. ¿Qué es el juicio de procedencia? Pues es el proceso para lo que comúnmente conocemos como el desafuero constitucional. Fue desde abril cuando una jueza de control del Poder Judicial de Guanajuato se declaró incompetente para llevar el proceso penal en contra del entonces regidor con licencia al argumentar que tenía acuerdo constitucional y bueno, ya después de tres meses finalmente llegó la tarde. Te interrumpo un poco Carmen, esa fue una decisión polémica en su momento porque el rector había pedido licencia para enfrentar el proceso, ahí sí digamos que él no tenía influencia en la decisión de la juez, pero parece ser que la juez se fue por la fácil, por batear el asunto y no entrarle al tema, ¿no? Efectivamente, efectivamente, un fuero que no tenía porque precisamente estaba como registro con licencia y quien estaba entonces en funciones era José Luis Araujo, bueno, Rubí Araujo, que era quien tendría que estar gozando de este fuero. Pero finalmente ya llegó el documento para que inicie el juicio de procedencia en el Congreso del Estado. Llegó a partir de la tarde del miércoles, la tarde de ayer, a la Secretaría General del Congreso. Se confirmó, bueno, fue antes del interés de la Procuraduría y de la propia dirigencia del PRD, nos confirmaron que ya estaba este documento en manos de los diputados. Hace un momento se reunió la Junta de Gobierno y Coordinación Política y al término de la misma reunión pudimos platicar con el presidente de la Junta, con Héctor Jaime Ramírez Barra, quien ya viene a confirmar que efectivamente el documento está presentado. Ya se dieron cuenta ellos, o sea, que llegó el documento. Lo que procede ahora es que el día de mañana se reúne la Comisión de Responsabilidades para iniciar con la revisión de este, si procede o no procede el juicio de procedencia. Para dictaminar, digamos, la solicitud. Efectivamente. Se tiene que hacer un dictamen, ¿no?, que se presenta al pleno. Sí, no es, sí es al pleno, pero tiene un nombre que se llama jurado de procedencia. Si la Comisión de Responsabilidades, independientemente de si dice, sí va o no va el desafuera, se tienen que reunir los 36 legisladores a puertos cerrados. Instalados en este jurado. Ajá. Creo que hace mucho tiempo que en Guanajuato, en el Congreso, no se ve un jurado de procedencia. Quizás recuerdo el caso de un alcalde de Silao, Alfredo Mosqueda, hace tiempo. ¿Tú recuerdas dentro de tu historia como cronista parlamentaria? No, Arnoldo, todavía estaba muy chiquita. No, ya sé, pero a ti no te ha tocado un jurado de procedencia, ¿no? No, no me ha tocado un jurado de procedencia, platicábamos con el doctor Jaime. Sí, aquello fue en los noventas. Sí, él comentaba que también él recordaba solamente uno, creo que fue alcalde de Cortázar en su momento, panista. Claro, sí. Y que procedió, ¿no? Procedió el desafuero para él en ese momento. Y hasta ahorita, bueno, pues este es el segundo caso que llega hasta de la historia reciente del Congreso del Estado. Y bueno, comentar que tenemos un video donde está Héctor Jaime Ramírez Barba explicando el trámite parlamentario. ¿Te parece lo...? Lo vemos, sí, por favor. Y comentarte que él decía que no pasa del 20 de septiembre que ya se vea una resolución sobre si procede o no el desafuero para el regidor. Pero vamos a ver Héctor Jaime Ramírez Barba. Correcto. La ley orgánica prevé el proceso, es decir, ahorita el señor presidente de la Comisión Permanente está dando cuenta a la propia comisión y se verá a turnar a la Comisión de Responsabilidades. A partir de ahí la ley va marcando artículo a artículo los guías y los límites para la procedencia, de forma tal que si esto procediera así, el día de mañana, en sesión secreta de esta comisión, porque así también lo marca la ley, se estará radicando dicha iniciativa. A partir de la radicación de dicha iniciativa, marca también la ley cinco días para las notificaciones. Así lo marca la ley, no estoy diciendo lo que está puesto en la propia ley. Una vez notificados los actos, se inicia todo el procedimiento para la comparecencia, la verificación de los datos. Y una vez que la comisión determine con el análisis su procedencia o improcedencia, se establecerá el Pleno de Congreso en sesión extraordinaria para llevar a cabo la decisión final de este tema. Como los días que marca la propia ley para hacerlo no alcanzan, para hacerlo en el periodo ordinario que inicia el 25 de septiembre y la primera sesión ordinaria es el 29, entonces será necesario, independientemente de sí o no de alugar este juicio de procedencia, tendrá este Congreso que realizar una sesión extraordinaria y tenemos la más firme voluntad de hacerlo. ¿Para cuándo estaría más o menos por los términos legales, diputado? A mediados de septiembre. A mediados de septiembre. Esto lleva un proceso en el cual tiene finesas jurídicas, pero lo que sí te puedo decir es que no llega al 20 de septiembre, entonces se tendría que formular esta sesión extraordinaria. Bueno, hay que entender los tiempos del Congreso, Carmen, están ahorita en receso, está la permanente, no hay periodo de sesiones, pero sí son dos meses más. Sí, sí se convocaría a una reunión extraordinaria para este jurado de procedencia y bueno comentarte que inmediatamente después de que el jurado de procedencia pronuncie su declaración, es positiva, que procede en desafuero, se va a suspender del cargo acusado, quedando privado del cuero. En caso de que sea negativa, se va a suspender el procedimiento penal por el tiempo que dure el inculpado en el puesto, o sea, lo que le resta de la residuría, pero se podrá impulsar el delito cuando el acusado haya concluido el ejercicio de su encargo. Es decir, si no, si los diputados deciden que no procede el desafuero del regidor perredista, él tendrá que enfrentar el proceso penal una vez que haya concluido su función como regidor. Y bueno, también aquí lo que hace mucho énfasis, Héctor Jaime Ramírez Barba, es que al Congreso del Estado no le toca decir si es culpable o no es culpable de los delitos que se le están imputando. Aquí lo único... ¿Son básicamente, son lesiones el delito en sí? ¿Lo recuerdas, Carmen, o no? Agresiones físicas. Agresiones. Sí, agresiones. Yo recuerdo son agresiones, pero bueno, al Congreso no le toca decir si es culpable o no es culpable de una agresión. Ellos solamente definen, es procedente de acuerdo a la información que haya enviado la Procuraduría de Justicia, que el regidor enfrente el proceso penal sin el foro constitucional, o bien que no procede y que tendrá que ser hasta que termine su periodo cuando pueda hacer frente a esta acusación que tiene en su contra. Y bueno, pues ya nada más habrá que esperar mañana sesión a la Comisión de Responsabilidades. Todo es en reuniones secretas. No se podrá conocer los detalles. La Procuraduría de Justicia ya envió todo el expediente de la acusación en contra del regidor. No puede ser público. Solamente lo van a conocer los cinco diputados que integran la Comisión de Responsabilidades. Es presidida por la panista Elvira Paniagua Rodríguez. La conforman otros tres panistas y Eduardo Ramírez Braga, el de Movimiento Ciudadano. Esta Comisión de Responsabilidades se integra no como las demás por el consenso, sino por sorteo. Cuando se reparten las comisiones, no recuerdo el término, insaculación. Sí, 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 insaculación. Un poco interviene, pues, un sorteo, la suerte, ¿no? Ajá, a la suerte. Y bueno, le tocó a Elvira Paniagua Rodríguez para decidir. Mañana se reúne la Comisión de Responsabilidades. Poco nos podrán decir sobre los avances. Seguramente mañana saldrán a decir que está radicado y que, bueno, lo están analizando. También comentarte que el propio Julio César García tendrá que comparecer ante los diputados entre 5 y 10, entre los 5 y los 10 días hábiles siguientes. Es decir, tendrá que estar... ¿La víctima no comparece, Carmen? ¿Perdón? ¿La víctima no comparece? Hasta donde tengo... Bueno, no, es que habla de diligencias. Seguramente podría ser que sí. Sí, podrían ser ambos los que estarían... Vamos a preguntarle, digo, trataré incluso de hacer un enlace en un rato más, con Verónica Cruz, que ha estado representando a la víctima también, junto con los abogados del SIDE. Así es, bueno, sí, sería cuestión de revisarlo. Ahorita lo checo con asesores para que me comenten, porque solamente se habla de diligencia. Y, bueno, así es como va caminando el caso de Julio César García aquí en el Congreso del Estado, Arnoldo. Y si me permites, nada más para cerrar... Por favor. ...un comentario que me parece interesante, es que la misma Junta de Gobierno y Coordinación Política acaba de aprobar hoy tener una mesa de trabajo con el Grupo de Coordinación Interinstitucional en materia de seguridad, a raíz de estas suficitudes de comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Penino. Y, bueno, el acuerdo unánime de las diferentes fracciones en la reunión de este día en el Congreso es que no se realiza una comparecencia. Se llama mesa de trabajo a puertas cerradas con los legisladores, con los integrantes de la Junta de Gobierno y con la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Y en esta tendría que estar participando el gobernador Miguel Márquez Márquez, el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, pero también los representantes de las dependencias federales que... ¿Del Ejército, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, así es, del CISEN? Así es. Todos ellos, y van a estar en mesa de trabajo, comentaba que Rafael M. Ramírez Barba, no es una comparecencia. ¿Pero es una propuesta al Grupo de Coordinación Interinstitucional o ya está acordada? No, 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 no. Se les va a pedir, sí, se les va a enviar esta solicitud para que los reciban, ya nada más estarían esperando la fecha en la que se pueda reunir todo el grupo con el propio gobernador que también estuviera participando, con los diputados locales, decía Héctor Jaime que podría ser el próximo lunes, podría ser dentro de dos semanas, están nada más a la agenda que tenga el grupo interinstitucional. Muy bien, estaremos pendientes, aunque va a ser a puerta cerrada, Carmen, lamentablemente, ¿no? Sí, efectivamente, puerta cerrada. El Parlamento Abierto sigue teniendo sus bemoles. Carmen, estamos atentos, cualquier cosa nos comunicamos más tarde. Hoy hubo sesión, no, no hay sesión, es periodo de receso, ¿verdad? Hoy hubo sesión de la diputación permanente. Nada más, ahí es donde platicaste con Rigoberto. Sí. Muy bien. Santiago García, ni sus luces. No, no, no. Si no va cuando es periodo normal, menos en esta etapa. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias.